hoy en saber de ti estamos con carlos y viene a contarnos el concepto de trabajo pasión hola carlos buenas noches hola buenas noches carlos cuéntanos qué es ese concepto de trabajo pasión bueno creo que la asociación de esos dos términos es algo que la medida que consigamos aplicar en nuestra vida pues seguramente nos acerque mucho a eliminar cualquier connotación negativa que hable de trabajo como algo que va de la mano de obligación o que va de la mano de esclavitud a veces creo que la pasión es algo que nace del corazón es algo que sentimos y que realmente marca de alguna manera nuestro nuestro sentir y sin embargo el trabajo está asociado siempre algo que va de la mano de mucha obligación de mucho de mucha imposición y creo que encontrar esa sinergia ante esos dos términos nos permitiría el desarrollo de de nuestro tiempo que por otro lado creo que es lo único que tenemos tenemos tiempo pues aplicado a al desempeño de la actividad que sea pero que sea aquella que realmente sentimos que es lo que hemos venido a hacer y con la con la identificación en cuanto a que aquello que se nos da bien de forma natural es quizá la mejor herramienta que nos va a permitir aplicarla no a esa a ese trabajo y seguramente a partir de ahí empezaremos a hablar de trabajo pasión desde ese punto de totalmente positivo y que nos permite una realización muy interesante carlos y entonces sé que para ti es importante el desarrollo del talento los dones como interviene el concepto de trabajo pasión en el desarrollo de esos dones o talentos naturales de cada uno bien pues de alguna manera está totalmente ligado en la medida de que de que esos dones y esos talentos son son precisamente aquellas cualidades aquellas virtudes que te mejoran como persona y que además forman parte de de tu forma de ser y estar en el mundo es seguramente algo que mucha gente de tu alrededor siempre te ha marcado como algo que se te da especialmente bien a partir de identificar eso que se te da especialmente bien la aplicación de ese de ese don o de ese talento en tu día a día pues seguramente te acerque mucho a este concepto de hacer lo que he venido a hacer puesto que he venido preparado para hacerlo y a partir de ahí eliminamos cualquier cualquier aspecto que vaya a la mano de la obligación o siquiera de esfuerzo porque es algo que brota de lo más profundo de ti entonces pierdes la noción del tiempo mientras estás realizando esa actividad y creo que eso es lo que nos acerca realmente pues a aquello que le da sentido una vida entonces como como conjugar el día a día el tiempo que que utilizamos para tantas actividades con el desarrollo de ese de esa pasión a veces parece imposible no el poder si bueno jugar una vida con las exigencias que tenemos eso es esa es la clave como lo haces esa es la clave el identificar cuáles son esas exigencias que se nos han venido de impuestas y en qué medida estamos correspondiendo con aquello que la sociedad nos ha marcado como lo necesario para ser feliz a partir de identificar de que no siempre que correspondas a aquello que te han marcado en esa búsqueda que es un anhelo que todo ser humano creo que tiene la búsqueda de la felicidad en este caso iría mucho más de la mano de encontrar un tiempo dedicado a algo que realmente te realice porque creo que la presencia que tiene el trabajo en nuestro día a día es el tiempo suficientemente amplio como para ocuparnos de que estuviera desarrollado en un ámbito que nos permita disfrutar creo que disfrutar es lo que lo que de lo que partimos si es que queremos realmente pues vivir en una vida llena de ese disfrute siempre pues para eso hay que ocuparse de que tu tiempo pues esté enfocado en una actividad que te realice pues tomaré conciencia del desarrollo de esa trabajo pasión que me encanta pero ahora te toca firmarme la entrevista bueno pues quizá te diría que el mejor disfraz con el que te puedes vestir todas las mañanas es con el disfraz de aprendiz es quizá la indumentaria idónea para que todo lo que se te presente en el día esté visto con las gafas de quien mira qué es lo que hay detrás de eso que se te presenta huyendo del juicio de si es bueno o malo simplemente entendiendo de que tiene un sentido profundo para ti que en clave evolutiva es lo que te va a permitir crecer a partir de esa experiencia que vivas en ese día ese traje de aprendiz que hace que la humildad siempre esté presente contigo y que sirva también de alguna manera para que no haya ninguna resistencia a lo que viene simplemente haya una confianza en que me está permitiendo evolucionar a partir de ahí seguramente la perspectiva con la que tratemos todo eso que nos pase en ese día pues nos ayude mucho más a crecer muchas gracias muchas gracias a ti